Bienvenidos al vídeo de cómo desarrollar la inteligencia emocional. Soy Javier Cañadillas, actualmente trabajo como Product Owner en Aguas de Valencia y soy un apasionado al running y de la música. Para desarrollar la inteligencia emocional al final el valor que te puede otorgar ser una persona emocionalmente inteligente te lo da conocerte, saber lo que sientes y lo que haces y cómo gestionar tus sentimientos. De la inteligencia emocional podemos sacar que hay cuatro pilares básicos que son la autoconciencia, el autocontrol, la empatía y las habilidades sociales. Al final la autoconciencia lo que haces es lo que sientes y lo que pasa en ti mismo, el autocontrol es tu capacidad de controlar tus impulsos y retrasar ese acto que es lo que haces en ti y luego la empatía es saber relacionarte con los demás, es decir, saber escuchar a los demás, ponerte en el lugar del otro y la habilidad social es esa capacidad de relacionarse satisfactoriamente con los demás. El desarrollo de una buena inteligencia emocional hará que estos cuatro pilares de la inteligencia emocional te ayuden. Seas más autoconsciente de ti mismo, tengas más autocontrol, seas una persona más empática y tengas más habilidades sociales. Diez pasos para poder desarrollar esta inteligencia emocional al final. Lo primero es un trabajo muy muy importante con uno mismo, es una introspección, conocerse a uno mismo, saber cómo gestionar las emociones y luego los siguientes pasos pueden un poco ayudarte a hacerlo. Como puede ser muy importante en el lenguaje corporal, un vocabulario emocional, un emocionario que bueno funciona también para niños pero también para creo que también para adultos puede funcionar muy bien. Tener un diario emocional que puede resultar un poco chocante pero al final esas emociones si tú la vas plasmando en una en una de esas emociones que has ido experimentando durante un día te puede ayudar a tomar decisiones durante a tu vida a nivel laboral y demás que has sentido que no entonces a nivel de eso puedes mezclarte y ser ser asectivo que es al expresar tus emociones parece ser que está la creencia de que expresar tus emociones puede ser símbolo digamos de debilidad creo que es algo importante porque al final genera empatía con el resto de tu entorno y creo que puede funcionar muy bien y luego ser práctico que es al final llevar conductas es más fácil llevar una conducta a nivel basada en una emoción que en otro tipo de situaciones y bueno tener control sobre los pensamientos los pensamientos muchas veces surgen a partir de las emociones es tenerlos controlados y tener un autocontrol de ese punto y lo más importante para mí es la empatía que ya hemos comentado antes que es ponerte en lugar del otro y saber escuchar hasta aquí este vídeo sobre inteligencia emocional espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre inteligencia emocional haz clic en el botón y acceder al curso en open webinars